Podemos darle difusión, que la gente conozca, que valore, también el tema de lo nativo. Nosotros estamos currados, es como que hemos perdido a veces el paladar, decimos nosotros, de conocer 4 o 5 cosas, que no vemos naturalmente, pero hay un universo, un mundo que ya van a ver, de cosas que son riquísimas, que son fáciles en el lugar, que están al alcance de la mano, pero bueno, como todos, tenemos que conocer para valerar y para ayudar al mundo. Pregunto a Marcos, acá, que se va a encargar de ir contando. Bueno, gracias José, quiero agradecerle a José por la invitación y a la escuela, siempre está muy bueno venir, para mí es un placer, hacer los kilómetros que hago, porque son 600 y pico de kilómetros, ayer estuve en el coche, ahí ponen para acá, pero también es un placer total, y espero que la charla me sea fructífera. Los exóticos, los nativos, todos, pero estoy enfocado en los nativos, porque me parece que lo primero que uno tendría que hacer es porque vivimos acá, y están ahí nomás, en Santa Fe, en Buenos Aires, acá en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, en Misiones, etc., en todo el país, ahí son donde hubo o hay fructales. Entonces, está más adaptado en Lima y al Estado francés. Entonces, vamos a ver fructales nativos de la cuenca de Catar, porque es una región muy grande que tiene miles de especies interesantes, son miles. Fíjense, Sucre, sur de Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, hasta acá está la provincia de Buenos Aires. Medio como que Mar del Plata queda un poquito fuera de eso, pero bueno, estamos ahí nomás. Bueno, vamos a ver. Gracias.